El Estado de la Provincia de Buenos Aires invierte en la educación, invierte en la educación pública y a veces es repugnante escuchar discursos que tratando de hablar de la libertad, simplemente profundizan la desigualdad y la discriminación. No es eso lo que pasa en la Provincia de Buenos Aires. Inaugurar este edificio, creo que en momentos actuales, tiene un valor mayor, porque el Estado Nacional ha cortado fondos en todas las provincias. Cortar todas las obras es que en la Provincia de Buenos Aires 80 escuelas que estábamos construyendo junto con el Gobierno Nacional quedan paradas. Tenemos la obligación de mostrar que en la Provincia de Buenos Aires vamos para otro lado. Hay 221 edificios, séptimo de la educación especial. Creemos en el valor del Estado en un momento en que el Estado Nacional ha desertado absolutamente sus obligaciones. Así que una nueva escuela, la 502, forma parte de las 500 escuelas especiales que hay en la provincia, 85.000 estudiantes. La reducción del Estado no pasa en la Provincia de Buenos Aires. Una vez más, Axel trayéndonos buenas noticias. Hoy inaugurando gran parte de este edificio, hecho a nuevo, para comodidad de los chicos, de la comunidad educativa. Y más temprano a la mañana inaugurando algo que también nos da mucha esperanza que es el frigorífico Mariano Acosta con un círculo virtuoso absoluto. Primero porque inversión privada que genera empleo. Obviamente con mucha ayuda de la provincia, pero que nos permite aquí en Merlo generar la venta de carne a un precio muy accesible. Fue un día para nosotros de mucha alegría.